¿Cómo podemos pagar impuestos? ¿Cómo podemos disminuir tu base gravable y por ende pagar menos impuestos? Como sabes, gastos médicos y hospitalarios, a partir del año pasado, algunas colegiaturas con algunos topes establecidos, puedes hacer también deducibles algunas donaciones que hagas a diferentes instituciones, algunos gastos funerarios, por ejemplo, siempre y cuando sean en primera línea. Pero hay un concepto bien importante que es el que habla del ahorro para el retiro. Todos los gastos que tú puedes hacer no es otra cosa más que eso, son gastos que disminuyen tu consumo, que disminuyen tu capacidad de consumo. Sin embargo, hay un solo concepto en la ley que te permite ahorrar y hacerlo deducible. Y este ahorro es para el retiro. Es un ahorro que tú puedes hacer siempre y cuando lo destines para el retiro. Ahora, aquí hay algo súper importante. Si tú estás preparando tu declaración anual y ya viste con tu contador y te diste cuenta que tu base gravable es lo suficientemente alta como para que pagues una cantidad importante de impuestos, todavía estás en tiempo de bajar esto. ¿Cómo le hacemos? A través del artículo 218 de la ley del ISR, donde te dice que si tú aportas, aún estando en el 2013, la cantidad de 152 mil pesos anuales a un plan de retiro, insisto, basado en el artículo 218, lo que vas a hacer es que le vas a pegar al ejercicio del año anterior. Lo voy a tratar de explicar de otra manera. Tú ya cerraste tus ingresos al 31 diciembre del 2012. Tú tienes tus ingresos totales con tus gastos que hiciste durante el 2012 y con esto llegaste a tu base gravable. Si tu base gravable es lo suficientemente alta como para que la cantidad de impuestos merme tu patrimonio, hay mecanismos en los que podemos bajar esta base gravable. Y esto evidentemente es completamente legal de acuerdo a la ley. Si tú, de acuerdo al artículo 218, ahorras 152 mil pesos, aunque los ahorres en el 2013, le vas a pegar al ejercicio anterior y con esto vas a disminuir sustancialmente tu base gravable. Vamos a entenderlo de otra manera. Mira, si tú ahorita aportas 152 mil pesos, el fisco va a contribuir con el 30% de esto. El 30% de 152 mil pesos, pues son un poquito más de 50 mil pesos. Una cantidad nada despreciable, ¿no crees? Es importante que lo consideres desde ahorita, que estás preparante para tu declaración. Y por el otro lado, que lo hagas con disciplina mes a mes, para que el ejercicio del año que entra, pues no te estés tronando los dedos como seguramente lo estás haciendo ahora. Te repito, mi nombre soy Juan Carlos Pelayo, director general de Alianza Fóndica. Muchas gracias. Gracias.